Quiero hablarles de un libro que me ha estado gustando mientras lo iba leyendo, pero lamentablemente al final ha sido totalmente malo. Hola a todos, yo soy Jairo Morales, locutor y productor del podcast Rincón del Escritor. Me pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast, hablando de libros y consejos para escribir. En este video quiero hablarles rápidamente sobre un libro de una autora japonesa que descubrí en los últimos años de la pandemia y que me ha fascinado bastante. Me gustó muchísimo el estilo con lo que él escribía y me dio básicamente la confianza para conseguir otro de sus libros y leer y ver cómo iba. Lamentablemente este libro no me terminó de cautivar. Este libro se llama Earthlings de la autora Sayaka Murata. No lo digo y tampoco quiero que se sea un video hablando mal de libros, solamente hablando de cómo un final puede de pronto hacerme cambiar por completo la percepción de un libro que me venía gustando desde sus primeras páginas. Básicamente Earthlings es una historia que trata sobre una niña del colegio que intenta aislarse en su propio mundo debido a que todo lo que es un mundo de afuera, el mundo de los adultos, es totalmente horrible y realmente lo es. Es una novela que al igual que en su primera novela La Dependienta trata de denunciar un poco todo lo horrible que es la sociedad japonesa a nivel social, a nivel también económico y también la percepción que tiene sobre las mujeres y lo que espera de una persona como individuo en la sociedad en sí. Es una novela totalmente cruda pero a la vez totalmente ligera. Al inicio al menos fue así. Era algo que me venía fascinando. Había descripciones de las montañas japonesas que es algo que a mí me gusta. Me gusta muchísimo la naturaleza y sobre todo cuando es una naturaleza de Asia tiene cinco estrellas para mí desde ahí. Pero lamentablemente la historia fue cambiando. Entendía muy bien que esto era una denuncia que hacía la autora, Sayaka Murata, con respecto al hecho de esta es la sociedad japonesa y esto espera de nosotros y no estamos listos para hacer esto. Perfecto, lo entiendo. Todos los autores hablan de algo que les obsesiona. Eso está bien. El problema fue que ya en las últimas 50 páginas de esta novela todo empezó a girar y a hacerse un poco más grotesco. Creo que esa es la palabra correcta. Empezar a ponerse un poco más turbio y mucho más oscuro. Y de pronto todo lo que yo pensaba y esperaba de la dependienta empezó a decaer y realmente me sorprendió demasiado. Ciertamente cada libro es diferente a otro. El autor no tiene por qué básicamente escribir lo que yo espero que escriba. De hecho, si ha querido sorprenderme, pues lo ha hecho. He visto en los comentarios, en Goodreads y en Instagram de mucha gente diciendo lo mismo. Es una novela que la leí en inglés. Honestamente no sé si se va a publicar al español. No he buscado al momento de grabar este video. Imaginaría la razón de por qué no se traduciría al español. Pero nuevamente, si quieren leer a Sayaka Murata, les recomiendo ir a leer La Dependienta, que es una novela muy diferente que, si bien es cierto, denuncia también los problemas de la sociedad japonesa, lo hace de una manera mucho más ligera y mucho más que hace que te guste realmente la lectura. Es la primera vez que leo un libro así. Generalmente, para mí no hay libros malos. Hay libros de los cuales aprendo, tanto como escritor como lector. Pero es la primera vez que, al terminar un libro, me quedé con la sensación de, ok, tengo que hablar de esto en algún momento. Y ha pasado muchas semanas desde eso y estoy grabando este video después de mucho, mucho tiempo. No sé, déjame en los comentarios si has leído algún libro así cuyo final te sorprendió. No esperabas un final así y ni siquiera te gustó. Cuéntame en los comentarios qué te parece y conversamos. Cuídense, espero que sigan leyendo y que estén escribiendo muchísimo si es que les gusta hacer eso. Hasta la próxima.